La Paz, Manaos, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan. Yacto, Hierba del Diablo, Datura, 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 Datura. Yacto, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura. Yacto, Hierba del Diablo. Hierba del Diablo. Yacto, Hierba del Diablo. Bogotá, Tegucigalpa, San Juan. Yacto, Datura, 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 Datura. Yacto, Hierba del Diablo. Yacto, Hierba del Diablo.